¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Son los niños ratas que vienen en pareja Chejotos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok, ok, ok Dios La puta que los parió, la puta que los parió Quitense ustedes Ah Que, es que, les hago un ladder story Y aquí los, los mato Aquí eh, pum, quickscope Ah, ya What's up, bitches, I'm back For more outlast Estoy bien, yendo por el buen lugar Hijo de puta Es maldito Ya ni leí lo que decía Porque siempre que Billy aparece me tengo que ir yo a esconder Ah, esa es la radio Ah, con razón Splatan Espaltan Pendejo, ¿qué estás haciendo? Estúpido No No Haz algo Para ti, rompele la cara No te quedes ahí nada más Es que eres un estúpido Venga, Billy Y si agarramos siquiera una pluma Ay no, ya viene gordis Puto gordo, puto gordo ¿Por qué tenías que aparecer? Maldito gordo, nadie quiera a los gordos Entiéndanlo La puta que nos parió, la puta Acuérdate, es un gordo, es un gordo, es un gordo Ya nos jodimos, ya es que estamos jodidos Dale al salseo, acuérdate, es un gordo, es un gordo Acuérdate, los gordos no corren tanto Se va a cansar en algún momento Ah dios, creo que me salté por ahí una pila Pero no le hace Mierda, yo también me iría ahí ¿Un baño? Amigo, podemos salir Seamos libres ¿Qué te pasa, pendejo? Soy de ustedes A ver Estúpido Si no fuera de ustedes No tendré una cámara y no la estaría ocupando Idiotas Perdonen por la palabra Se nos está acabando la pila Así que vamos a agarrar eso ¿Qué mierda? ¿De dónde vienes gordito? Che gordito No tienes amigos Por eso vienes a buscarme a mí Acuérdate, la respuesta siempre es a la derecha Listo Ok, yo creo que por aquí lo vamos a dejar Bueno, ya lo vamos a dejar aquí Espero les haya gustado Like, por favor, entonces gracias Yo soy Luis Carlos Desde aquí te mando un saludo Y nos vemos en otro Adiós